Música Que vole mi gente, bienvenidos a Guerrero y sus sabores Miren por aquí, yo tengo unos ingredientes para hacernos un cevichito de camarón con pulpo Y tengo también por ahí un poquito de callitos Tengo aquí 7 limones, pero la cantidad de limones depende mucho cuánto jugo tienen Si es que están más grandes o más pequeñitos, ahí tú vas a ir viéndole, ok? Tengo medio manojito de cilantro, 2 jitomates, 3 chiles serranos que están por aquí Un chilito manero para que pique sabroso Una cebolla morada, 2 mangos y 2 pepinos que están por aquí Son 2, ahí están, míralo, ahí están, 2 Un aguacate, media cucharada de sal, media cucharada de chile en hojuelas Y un cuartito de cucharada de pimienta molida Fácil, rápido, poquitos ingredientes Pero vamos a comer bien sabrosón Vamos a cortar nuestros limones, le vamos a sacar el jugo Vamos a picar el cilantro, el jitomate, los chiles y la cebolla la vamos a filetear Vamos a picar solamente un mango, el, bueno, ahí va a depender si quieres agregarle tú más mango Pues le agregas más, yo uno lo voy a estar utilizando para el emplatado Pero igual si tú quieres agregarle los dos, le agregas, si no quieres agregarle mango, no le agregas Tengo dos pepinos igual, voy a picar uno y el otro lo voy a hacer para la decoración de mi emplatado Aguacate, aquí está Puede ser picadito, apachurradito, como quieras Déjame picar esto para que no se haga tan largo este videíto y no te aburras Lo voy a picar y ahorita regreso Ya tengo aquí el jugo de los limones Ahí le voy a agregar la pimienta Las hojuelas de chile La sal Y le vamos a agregar Bueno, hay que mezclarle primerito Antes de que, de estar yo de acelerada Mira, lo mezclamos Y vamos a agregarle los camarones ahí Tratando de que no lleve agua Ok Aquí va a depender si tú quieres tus camarones Cortaditos en mariposa o cortados por la mitad nada más Hacer los pedazos más chiquititos lo puedes hacer Yo lo voy a hacer así enterito porque Pues para que veas, para que veas que si hay amores Igual vamos a agregar los callitos El pulpo que yo tengo ya viene precocido Así ya no tengo que hacerle yo nada Pero si en dado caso Tú tienes pulpo crudo Y no sabes cómo, cómo coserlo Bueno, le agregas Media cebolla Media cabecita de ajo Sal Si puedes, agregale unas hojitas de laurel Eso le da un buen saborcito Y agregale medio manojito de cilantro al agua O donde vas a poner a hervir tu pulpo Para que agarre buen sabor El mío ya viene precocido Así que, pues a mí se me facilita más el trabajo Porque ya no tengo que hacer eso Y aparte está haciendo mucha calor Yo no quiero prender mi estufa y hacer nadita aquí Por eso es que ahora vamos a hacer Este cevichito Vamos a dejar aquí los camarones Cuando empiezan a cambiar de color Quiere decir que ya se están cociendo con su propio juguito del limón Ya no necesita hacerle nada De vez en cuando dale una Meneadita o una mezclada Para los camarones que están arriba Se pasen para abajo y se cuezan al parejo Voy a cortar yo el pulpo Míralo, aquí está Este ya está precocido, míralo Aquí está Ya está precocido, ahí está Lo voy a cortar y voy a cortar también los otros ingredientes Y esta receta va a salir súper rapidísima Mira, ya tenemos aquí todos los ingredientes picaditos Quiero que veas cómo está el camarón ya Y los caquitos ya están cociditos ¿Cuánto tiempo le tomó en que se cocieron? Siete minutos, casi ocho minutitos Para que tuvieran este colorcito Déjame agarro uno para que lo veas de macetita Mira, mira, mira Ok, ahí están Ocho minutitos Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a empezar a mezclar los ingredientes Déjame apartar Esto y esto Que eso es para la decoración Que igual la decoración también se come aquí Vamos a mover un poquito Para que puedas ver Y vamos a mezclar los ingredientes Ahí está Mira Esto lo vamos a vaciar aquí Porque Pues no tengo espacio en este trastecito Está muy chiquito Le vamos a agregar el pulpo Aquí va Le agregamos El cilantro Ahí está El jitomate Poquito jitomate No queremos comer tanto jitomate Queremos más marisco Que jitomate Cebollita Bien finita Que la filetí Ahí va también Aguacatito Ah no Este no es aguacate Perdón Mango Ahí está Ahí está también Vamos a agarrar el pepino Listo Aquí yo tengo Mira Los chilitos Serranos Ahí van Y aquí está El chilito Banero El aguacate Que tenemos por aquí Lo vamos a reservar No me gusta agregarlo Junto ahí Porque Ahorita en la mezcladera A mezclar Todos los ingredientes Que se mezclen bien Lo estoy haciendo Paso por paso Para que se te antoje Para que digas Uy si Esto si me lo voy a preparar Así que Mira En la mezcladera Vas a decir Yo quiero Pero como Yo No conozco a nadie Cuando como A mí ni me vengas a decir Ay yo te conozco Nada Tú a mí no me conoces Yo desconozco A toda persona Cuando como Así que no te voy a invitar Esto es para que tú Lo hagas en tu casita Si tú quieres invitar A alguien Pues tú invitas Yo no Aquí Cuando ya tú sientes Ay perdón Ahí salió la bendición Llorando ¿Quién sabe Qué le harían a ese niño? Ya que tenemos mezclado Todos los ingredientes Le vamos a agregar Ahora sí El aguacate Mira ya no me Ya no me equivoqué Ahí va el aguacate Vamos a mezclar Tratando de que no se despedace Tanto el aguacate Para que no se haga Una pasta de aguacate Aquí Pero si tú quieres Pues echarle más ganas Aquí Aquí es donde tú vas a probar Si es que Le hace falta sal Ahorita le agregamos Siempre Siempre es bueno Empezar con poquita sal E irle agregando A nuestro gusto Porque es más fácil Agregarle Que tratar de solucionar Cuando nos queda muy Muy salado Así que ahí está Déjame probar Discúlpame las carnitas Pues te voy a antojar más Ay pulpito No te vayas No te vayas Está tan sabroso mi gente Padre de la vida mía Bueno Ya está Al mí no le hace falta Nadita de sal Si en dado caso A ti te le hace falta Le agregas un poquito ahí Vuelves a mezclar Déjame emplatar Y ahorita te muestro Ya el resultado final Para que se te antoje más Bueno mi gente ¿Qué tal? Así fue Como terminó La recetita Del día de hoy Un cevichito mixto Con manguito Tú puedes acompañarlo Con tostadas Galletas Con lo que tú quieras Tú vas a decidir ahí Puede ser también Un refresquito bien frío Una agüita de sabor Que ataranta O una cervecita Por ahí está también Ya tú vas a elegir Con qué quieres disfrutar Tu ceviche Yo te invito A que prepares esta receta Mira si te gusta Regresa y dime Me gustó No te gusta También Regresa y dime Sabes qué Le hizo falta esto Así vamos mejorando Las recetas Que uno les comparte Yo te pido Por favor Que si te gustó Esta recetita Te suscribas a mi canal Activa esa campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise cada vez Que subimos un videito Si tú puedes Quieres Si tienes tiempo Compárteme En tus redes sociales Y por favor Regálame Un me gusta Eso nos ayuda mucho Para que YouTube Empiece a mover Nuestro Nuestro trabajo Uno anda trabajando Bien honradamente Mira Compartiéndole Lo poquito que uno sabe Uno se lo va compartiendo Con mucho cariñito Para que se antojen Sabroso Para que tengan una idea De qué Hacer su fin de semana O una fecha especial Aquí tienes recetitas Que tú puedes escoger La que a ti te guste La que a ti más Más te llame la atención Prepárala Yo te invito A que la prepares Tenme ese Como digo Esa poquita de confianza Vas a ver Que te va a gustar La preparación Que tú vayas a Hacer Muchas gracias A todos Y cada uno De ustedes Por estar apoyándome Por estar comentando Regalándome Un me gusta Compartiéndome En sus redes sociales Muchísimas gracias A todas A mi gente Muchísimas gracias Yo me despido Como siempre Y nos vemos Para la próxima Bye Bye